El pastor Leonel Úgueda manifestó que a través de las congregaciones están apoyando a aquellas familias que se han visto afectadas ante la pandemia. Estos les están llevando alimento tanto en los hogares como hospitales. Estamos durando, llevando, en caso de que sean necesitados, pues también hacemos algunos paquetes y hacemos siembras, decimos nosotros, del alimento. A veces ha tenido que estar ahí con ellos en momentos de estar en los hospitales. O sea, nosotros estamos antes, durante y después de que pasa una cosa tan fatal como perder un ser querido. Hemos estado como iglesia, y no solo la iglesia Centro Vida, sino las iglesias evangélicas en el mundo, pues, pero nosotros como iglesia hemos estado cerca de las personas que están en el dolor. En realidad es lo que dice la Biblia, ¿verdad? Llorando con los que lloran y gozándose con los que se gozan. Asimismo, Úbeda mandó un mensaje a todas las familias nicaragüenses que son víctimas ante dicha situación sanitaria. Sí, la iglesia debe su existencia al amor. O sea, nosotros en la iglesia decimos, solamente vamos a hacer dos cosas, amar y servir. Entonces, obviamente la gente que está por todo el mundo sufriendo, lo que necesita es una mano de Dios y la mano, digamos que la gente necesita nuestro abrazo y una mano de amor y otra mano de servicio. Y Dios está trabajando en la vida de las personas. Por eso es que estamos vivos en la Biblia y dice todo lo que respira que alabe al Señor. O sea, que nosotros vamos a seguir apoyando a las iglesias, apoyando a las casas. Estamos yendo a las casas, llevando consuelo, abriendo los caminos de esperanza y de luz. Hay luz al final del túnel. Han sido bastantes factores a nivel nacional que han fallecido. Tal vez 200 en total en todo el año y medio, ¿verdad? De todas las denominaciones, de todas las edades, de todos los tamaños ministeriales, ha sido una constante, ¿verdad? Pero en realidad no nos asusta ni nos alarma porque sabemos que estamos preparados para eso y que por eso es que lo mejor es ser agradecidos con estar vivos. Ser agradecidos con que tenemos vida y que podemos hablar, caminar, ver, oír, tener familia, tener casa. Datos del MinSA revela que del 21 al 28 de septiembre contabilizan 718 nuevos contagios y una persona fallecida. Noticias 12, Darlen Tellez.